Absorber. Del LAT. Absorbere. 1. TR. Ejercer atracción una sustancia sólida sobre un fluido con el que está en contacto, de modo que las moléculas de éste penetren en ella. 2. Recibir o aspirar los tejidos orgánicos o las células materias externas a ellos, ya disueltas, ya a erigomes. 3. P. Us. Sorber. 4. FIG. Consumir enteramente. Absorber el capital. 5. Asumir, incorporar. Se usa principalmente refiriéndose a entidades políticas, comerciales, etc. 6. Atraer así, cautivar. Absorber la atención. 7. FIS. Tratándose de radiaciones, amortiguarlas o extinguirlas el cuerpo que atraviesan. 7. FIS. Tratándose de radiaciones, amortiguarlas o extinguirlas el cuerpo. 7. FIS. Tratándose de radiaciones, amortiguarlas o extinguirlas el cuerpo que atraviesan. Gracias.